Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de su canal HOSBRI RCT Pues bueno, lo prometido es deuda, hoy tenemos para ustedes el review de la Vortex 300R Y pues disculpen un poco por las tomas épicas que no fueron tan épicas Porque la verdad tuve un plazo para grabar muy corto Porque en la tienda me dijeron que fuera así como que de volón ping pong Entonces pues bueno, comencemos con el review Y bueno, antes de comenzar también quería decirles muchas gracias Porque ya casi llegamos a los 500 suscriptores Recuerden que a los 1000 va a haber una gran sorpresa Y bueno, ya no los aburro, pues comencemos con el review de esta bonita moto Y pues bueno amigos, como ya muchos sabrán Esta Vortex fue más que nada un cambio estético Lo que le hicieron, el carenado ya no va tanto tan apegado al estilo naked Sino a un estilo más deportivo Y pues trae en sí el mismo motor de la Vortex pasada Que es un motor de 4 tiempos monocilíndrico de 4 válvulas De una cilindrada real de 292 centímetros cúbicos Es una transmisión estándar de 6 velocidades Que nos puede dar hasta una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora Creo que para ser una moto 300 la verdad se queda un poquito corta Y más por el precio porque como pueden ver es una moto que está en 65 mil pesos Más o menos, 64 o 300 Ahí ya va a variar el día porque sabemos que las promociones de Electra cambian diariamente Es una moto totalmente carburada, cuenta con radiador de aceite Por parte de la iluminación tenemos lo que es Full LED Que pues sabemos que es algo característico de las Vortex En tanto en las altas, bajas como en intermitentes Y esas luces auxiliares que tenemos a los costados del tanque Que la verdad se ve muy bonito, ¿no? Y es una iluminación que se agradece porque siempre es mejor al halógeno Por parte de las llantas, en la llanta delantera tenemos un 110-70 RIN 17 Y la llanta trasera la verdad es que sí es un poquito grande Pues ya que es un 150-60 RIN 17 Pues por parte de los frenos como pudieron ver en la parte trasera tenemos freno de disco Y en la parte delantera igual freno de disco que la verdad me parece bastante acertado Siempre se agradece en una moto arriba de 250 centímetros cúbicos Que ya tenga freno de disco en ambas ruedas Pues siempre mejora mucho más la frenada que tener un tambor y un disco nada más Entonces muy bien ahí por itálica Pero pues la Vortex 300 pasada ya también lo tenía Y es algo pues que ya debe de tener, ¿no? Por el precio tan elevado de esta moto Por parte de los mandos como podemos ver Pues el tablero es un tablero totalmente digital Pero pues no cambió en nada al de su generación pasada Se hubiera visto muy bonito con el tablero de la Vortex 200 Creo que hubiera sido un cambio bastante acertado Pues bueno, como pudieron ver tenemos altas, bajas, intermitentes, direccional Este, corta corriente y ahogador por parte de los mandos Los espejos me parecieron un poco curiosos Porque no he visto muchas motos deportivas en mi vida Entonces, este, estas van más, tienen más que nada los espejos en frente O sea, no los tienen ni a los lados Me pareció bastante curioso Y por parte de la suspensión tenemos un basculante monoshock en la parte trasera En la parte delantera tenemos, este, barras totalmente invertidas Que siempre mejoran el manejo Nos dan una mayor estabilidad, mayor control sobre la moto Entonces un punto bastante bien Bien, bien por ahí por itálica por meterle unas barras invertidas ¿Qué podría decir de esta moto? La verdad es que es una moto que es muy bonita Tiene el color de la Vortex 200 Se ve muy llamativa Muy, muy al estilo de la Ducati, ¿no? Yo diría que si no Igualita Ya por a terminar, pues vamos a destacar las cosas más importantes de esta moto Esta moto, pues nos da un rendimiento total de 24 kilómetros por litro Que pues para ser un motor 300, la verdad está ahí como que en el rango No sé, la verdad yo no sé si recomendaría mucho esta moto por el precio Tiene buen torque, pero pues también es una moto muy pesada Según la ficha técnica pesa casi 180 kilos Entonces es una moto bastante pesada Ya empiezo a comprender por qué nada más llega a 140 kilómetros por hora Pero pues siento que a Itálica sí le faltó algo Tal vez una inyección electrónica Tal vez podía ser unos frenos ABS Pero pues eso también aumentaría bastante el precio de esta moto, ¿no? Tal vez podías optar por otra opción de otras marcas Pero sabemos que Electra la mayoría nos vamos Y yo también me he ido por el financiamiento que nos da Que nos puede dar la moto en una o dos horas No te pide tanto requisito como las otras marcas Pero pues la verdad hay que admitirlo La moto se ve muy bonita Trae buena potencia de 27 caballos de fuerza Pero pues como les repito es una moto un poco pesada Que nos aguanta hasta una carga de 150 kilos Entonces la verdad va a haber quien la compre Y pues felicidades Pero pues tienen la ventaja, ¿no? O el plus de que ya es un motor totalmente calado He visto que las Vortex 300 salen muy, muy buenas Incluso comentarios que es muy superior a la 200 A la 200, disculpen Y no me refiero a solo en velocidad Porque eso está bastante claro Sino que no es tan latosa Porque he visto comentarios Y en mi último review de la Vortex 200 Que es una moto un poco latosa Pero pues ahí ya también va a variar el dueño Y tu suerte, ¿no? También la suerte que hayas tenido quien te la ensambló Pero bueno, espero les haya gustado mucho este video Fue un video cortito Les digo por lo mismo De que me dijeron que tenía el tiempo contado Disculpen un poco las tomas Porque sé que no es la mejor calidad Pero espero les haya gustado mucho Díganme ustedes si se la comprarían ¿Qué opinan de esta moto? Y pues si pueden suscribirse Y darle like al video Pues mucho mejor Entonces muchas gracias Espero estén muy bien Y buen día ¡Gracias! ¡Gracias!